El central Antonio Sánchez de Cienfuegos resulta el primero en cuanto a las reparaciones de su industria para esta etapa del año. A pesar de las afectaciones que ha tenido el país por el déficit de oxígeno, electrodos e importaciones fundamentales para la industria azucarera, este ingenio marca pautas en el territorio. Bueno, cogeo de botella tenemos todo lo que tenemos en plantas nacionales, como son tres masas para moler, el cambio de un juego de cuchilla completo, que todo esto significa eficiencia del ingenio y arma del ingenio. El laminado nos ha sido muy tenso, a partir de que el país no lo tiene, el tema de electrodos especiales, rodamientos, juntas, pero el ingenio está en la mano y el ingenio sale. Un 40% lo encontramos, un 35%, se han tomado muchas alternativas con todo lo que tenemos aquí, los trabajadores han innovado mucho con tal de sacarla fuera del ingenio. Las alternativas varían de acuerdo a las necesidades del ingenio para buscar mayor eficiencia durante la zafra. Es así que se reemplazan piezas y se rescatan maquinarias. La alternativa que nosotros buscamos, primero que nada, fue tratar de recuperar todas las piezas del ingenio, buscando la recuperación de tornillos, tratar de no utilizar la menor parte de piezas importadas. En eso estamos en lo que es el blindaje de las masas, recuperando las coronas también, que son piezas que llevan materia prima, que es importada del país, y ahorramos recursos en ese momento. A veces no damos el electrodo que hay, pero damos uno que es similar, que eso es lo que en la zafra tendríamos que darle arriba, esa eficiencia en cada parada del molino, seguirle dando aspereza y aspereza y aspereza. Las inversiones llegan hasta las áreas de residuales y también a las calderas. Las calderas a partir de los años anteriores se ha hecho un grupo de inversiones y son de las calderas más listas que hay en Cuba, felicitados por Ascuba, y ya esta semana debe de darse el calor ya, y al instarla para zafra, pero tenemos otro cuello en la planta eléctrica que cambiamos un generador de 2,5 por 1 de 4, con todo esto que el país está pidiendo de la eficiencia energética, pero hoy no tenemos la turbina de 4 megawatt, y a partir de una reunión que tenemos mañana con Ascuba definirán la solución, pero si no con esa molemos, pero la planta eléctrica está en la mano también. De esta manera Antonio Sánchez sobresale en el territorio cienfueguero durante los preparativos de la molienda, así como en la innovación y rescate de su industria, resultado que favorece al sector y a los trabajadores de la empresa. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enriquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.